Música Uy, me ven y las hace agua Me ven y las a cantar Me ven y las a calas, pon basquetbol, voleibol, fútbol Uy, me ven y las a cana subia Me ven y las a samajan Me ven y las a callar agua Pero dine a B.P. con Y Y Y Y ¿Y eso? ¿Qué pasa con tu clima? ¿Qué pasa con nuestros bandas ¿4? ¿Qué pasa con tu clima? Pa' que tu camisa, mape, mape, milia talaga, mape, milia talaga Oh, eh, mape, milia sa seawan, mape, milia sa canja Mape, milia sa gama, sport, basket, ball, volleyball, football Oh, eh, mape, milia sa canasuga, mape, milia sa samahan Mape, milia sa canjawan, pero di napipicon Bebe, oh, oh, bebe, oh, oh, bebe, oh, bebe, oh, bebe, oh, oh Bebe, oh, 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 bebe, mi bem llegas a cantar mi bem llegas a ca las por basste en bovón y pa' fón hey mi bem llegas a ca mas su gana mi bem llegas a saber mi bem llegas a ca an chiam a un perotina pipicon me bem llegas a ca mi, hey Mi familia caliwata, mi familia caliwata 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 That´s mine quince 광 recovering como parte de tu contacto Mi neben, meunak��zurata, maperotherapy Mi españa... Miущara... Mi Czyants son boAh ¿Te frecimientos? MisOULDين son boh prophet Mi slime, lo que es importante Con�� especially de volar Trae free energy comes dringy Las cordias de la cara